¡Gracias! 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 Yo cuando sabía que tenía el knockout. Pues bueno, nunca lo supe, siempre salí a hacer mi trabajo, sabemos que Vargas es un gran peleador, quité mucho corazón y pues bueno, la llevaban dos, tres veces al médico y no se la paraban, pero pues bueno, cuando ya faltaban los últimos rounds decidí tirarle todo lo que quedaba y pues bueno, gracias a Dios salió el knockout. ¿Y los golpes de él, fue duros? Porque los golpes de usted a él, fue duros, el neck fue coming back. Claro, yo creo que tenía una pegada respetable, pero yo creo que la once estaba de mi lado, yo creo que cada vez que lo tocaba yo lo lastimaba mucho y pues bueno, subimos a trabajarlo con la esquina, esos ganchos, esos volados, uppers y pues bueno, gracias a Dios sacamos la victoria. ¿Quién quiere el próximo? ¿Miura, Salido, Hermanncha? Pues bueno, yo creo que ahorita el otro próximo va a ser Miura, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que ahorita merezco un descanso, ¿no? Fue una gran pelea, no tuve navidad, voy a disfrutar con mi familia y ya después veremos quién. Gracias Padre, gran poder. Muchas gracias. Gracias.